Muy buenas tardes, siendo las 14 horas con 9 minutos del día 11 de mayo del año 2023, se da inicio a la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceder a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores con gusto, ciudadanos, Miguel Ángel Esquivias Esquivias, presente, María Dolores Aceves González, presente, Rigoberto González Gutiérrez, Karina González Pérez, Oscar Ornelas Martín, Beatriz Plasencia Ramírez, Arturo Pérez Martínez, Irma Yolanda García Gómez, José Mario Íñiguez Franco, Mireya Franco Barba, Gerardo Pérez Martínez, Ramón González González, Francisco Javier Aceves Aldrete, Rosa Adriana Reynoso Valera, Susana Jaime Mercado, Juliana Arlet Maríada Alvarado Alvarado, informar, presidente, que se tienen unos oficios donde solicita se les justifique su inasistencia a esta sesión al ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Aldrete, por motivos de agenda, al síndico municipal Rigoberto González Gutiérrez y a la regidora Irma Yolanda García Gómez, por cuestiones de salud. Le informo, presidente, que se encuentran 13 de 16 ediles, por lo tanto, el quórum es cuanto. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir la siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Como punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la modificación de los importes de ampliación de los acuerdos de ayuntamiento que se señalan en el dictamen adjunto. Lo anterior en virtud de que existe un error en el importe de las ampliaciones al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023. Punto número cuatro, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación presupuestal de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 759 millones 46 mil 266 pesos con 48 centavos moneda nacional a 769 millones 46 mil 266.48 centavos moneda nacional conforme a lo establecido en el presente dictamen. Punto número cinco, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación presupuestal por la cantidad de 10 millones de pesos del proyecto 111, mantenimiento a vialidades públicas. Lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para la adquisición de asfalto y emulsión para llevar a cabo el mantenimiento a las vialidades del municipio y a las delegaciones. Punto número seis, clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Esta consideración en el orden del día, regidores. Sin ninguna observación, les pido levanten sus manos. Están a favor de aprobar el contenido del orden del día. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número tres, por lo que le solicito al secretario general de lectura, por favor. Con gusto, presidente. Punto número tres, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la modificación de los importes de ampliación de los acuerdos de ayuntamiento que se señalan a continuación. Lo anterior, en virtud de que existe un error en el importe de las ampliaciones al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023, debiendo quedar de la manera que se encuentra en la gráfica que tienen en sus manos del orden del día. Ahí menciona los diez acuerdos modificados. Queda un total... ¿Cuánto? El total señalado. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario y regidores. Para la exposición de este punto, me gustaría estar de acuerdo de saber luz a voz al tesorero, para que nos explique la modificación de estos diez acuerdos y en base y debido a qué se dio este asunto. ¿Están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor? Muchas gracias. Adelante, Tacho, donde gustes. De este lado hay varios espacios. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, esta petición se suscita a raíz de que hubo una comisión colegiada a obras públicas con Hacienda, mediante la cual se solicitó que se presentara un punto para la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023, una ampliación por la cantidad de 9.640.556.68, misma que se dictaminó en dicha comisión y se presentó al pleno en el acta del día 19 de enero del 2023, en el acta, si no lo recuerdo, la número 53, se desagendó el punto. El punto P era en el que se presentaba la ampliación y todas las demás ampliaciones que presentamos ahí en el área de tesorería iban en tenor de los dictámenes que eran aprobados. De tal manera que cuando hacemos el resumen para presentarlo a la Auditoría Superior del Estado, así como a la página de transparencia, nos damos cuenta que hay una diferencia. Al revisar todos los acuerdos de ayuntamiento de las ampliaciones, pues detectamos que precisamente en esa sesión quedó desagendado el punto y por bien de todas las demás ampliaciones que se generaron, llevaban ese incremento. Por tal motivo solicitamos pues que se modifiquen 10 acuerdos de ayuntamiento, en el cual quedan asentados de qué a qué cantidad se modifican las ampliaciones presupuestales. Mismas que remitimos en la petición número 181, es el acuerdo 537, el 540, el 551, el 555, el 575, el 592, el 595, el 650, el 654 y el 660. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, Tacho. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta, regidores. Si no hay ninguna observación, les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la modificación de los importes de aplicación de los acuerdos de ayuntamiento que se señalan en el dictamen adjunto, lo anterior en virtud de que existe un error en el importe de las aplicaciones al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número 4, por favor. Con gusto, presidente. Punto número 4. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 759 millones 46 mil 266 pesos con 48 centavos moneda nacional a 769 millones 46 mil 266 pesos con 48 centavos moneda nacional conforme a lo siguiente. Y ahí se encuentra el cuadro descriptivo de los 10 millones de pesos de fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Regidores, este viene siendo el punto central para que se llevara a cabo esta sesión extraordinaria para estos 10 millones de pesos para que el Comité de Adquisiciones pueda hacer una licitación del tema de asfaltos para continuar con el suministro de asfalto a las maquinarias que están en este momento reencarpetadas en varios puntos de la cabecera municipal y de las delegaciones. Hace apenas un par de semanas se dio el fallo de una licitación para que están trabajando pero debido a que estamos trabajando al máximo en tres puntos aquí en la cabecera municipal y en las delegaciones y la próxima semana se vienen los trabajos como el mantenimiento y reencarpetamiento del camino al pinto, entre otros. Se requiere adelantarnos y sacar lo más pronto posible la siguiente licitación de asfaltos porque estamos hablando de que aproximadamente en 10 o 15 días máximo podríamos quedarnos ya sin el suministro dado que se está asfaltando todos los días en tres puntos la próxima semana va a ser en cuatro puntos y se va a acabar muy rápido si nos esperamos pues nos vamos a quedar por días sin asfalto y pues la maquinaria va a estar parada debido a que ya viene el temporal de lluvia nos queda prácticamente un mes como máximo quizás menos en tiempo para poder seguir haciendo este trabajo es importante que no falte el abasto de asfalto a la maquinaria para eso son estos 10 millones para poder continuar y garantizar que vamos a tener el asfalto suficiente por lo menos durante las próximas tres o cuatro semanas. No sé si alguien tenga alguna duda o pregunta si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 759 millones 46 mil 266.48 pesos a 769 millones 46 mil 266.48 pesos conforme a lo establecido en el dictamen presentado. Pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura punto número 5 Con gusto, presidente punto número 5 dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación presupuestal por la cantidad de 10 millones de pesos moneda nacional de la partida 241 productos minerales no metálicos con fuente de financiamiento 50 mil 223 fondo de fortalecimiento municipal 2023 del proyecto 111 mantenimiento a habilidades públicas lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para la adquisición de asfalto y emulsión para llevar a cabo el mantenimiento a las vialidades del municipio y sus delegaciones es cuanto presidente muchas gracias secretario referente al punto anterior en este momento ya para tener la suficiencia presupuestal también lista si hay alguna duda o pregunta si no hay ninguna observación les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación presupuestal por la cantidad de 10 millones de pesos del proyecto 111 mantenimiento a habilidades públicas lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para la adquisición de asfalto y emulsión para llevar a cabo el mantenimiento a las vialidades del municipio y las delegaciones pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto número 6 con gusto presidente punto número 6 es clausura muchas gracias secretario no habiendo más asuntos a tratados se da por terminada la presente sesión siendo las 14 horas con 20 minutos del día 11 de mayo del año 2023 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día jueves 18 de mayo del año 2023 a las 17 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal muchas gracias a todos y buenas tardes y buenas tardes